En este ambiente campestre, un ambiente con puro entorno llanero, una noche así llena de muchísimo encanto natural que tiene este hermoso rincón de la tierra venezolana, a la parte norte, la parte oriental, nororiental de la tierra guariqueña, exactamente donde queda San José de Guaribe, que ha servido de hospitalidad esta locación para esta fase de talento de corazón en esta aventura guarico. Indudablemente, que agradecer el gesto de la hospitalidad, la receptividad de todo el gentilicio guaribero. Muchísimas gracias por esos aplausos que indudablemente los conoce todo el pueblo venezolano. Agradecer a los señores del jurado, Alexander Viana, Giovanni Fernández, Luis Lozada, el señor Armando Martínez, el señor Cristóbal Jiménez, quienes ya se pusieron de acuerdo y tienen ya directo a la fase siguiente a un participante que ya clasifica directamente. Y a partir de este momento, a partir de este instante, usted se puede llegar al portal www.corazonllanero.com barra votaciones y comenzar a votar por la niña o el niño de su preferencia. A votar ya rápidamente. Y tenemos nosotros la oportunidad de que todo el país participe. Y vamos a conocer las palabras del padrino de este equipo. Señor Rey Armas. Gracias, Pancho. De verdad agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar aquí y por supuesto de apadrinar a estos muchachos maravillosos, estos ocho muchachos que son todos triunfadores, súper afinados, súper entregados. Y bueno, contento del trabajo de todos ustedes. Agradecido con la gente de Rancho de Juancho, con Julio Llanes también, con la gente de Los Caceríos, por haber hecho posible y por supuesto a ustedes, el público de Guaribe, por hacer posible esta programación. También quiero agradecer a nuestro maquillador Edgar Torres porque hizo milagros hoy, por lo menos en este programa hizo milagros con el jurado. Y estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos. Y bueno, el mensaje final, bueno, que no se pierda la esperanza que nace y que se erige de todos nuestros corazones para apoyar esta música, para defender nuestro gentilicio y por supuesto nuestra identidad. Así que Dios me les bendiga y bueno, vamos para adelante. Las espontáneas palabras de Rey Armas, artista consagrado del gran elenco de Corazón Llanero. Los señores músicos, en las maracas, la memoria más brillante que tienen los capachos de portuguesa, el señor Samuel García. De Aragua, de Barcelona, Nicolás Leota. En el 4, alegre y dicharachero, Miguel Miguelito Quintero. De Valle de la Pascua, en el Bajo, Jorgin Loreto. El arpa del maestro Manuel Camero. Y los acordes de un arpa para escuchar la voz del padrino Rey Armas. Buenas noches. Buenas noches. A bailar muchachos, a bailar. Mestizo, hijo del blanco y el indio, del zamboy y el cuarterón. Nacido en esta ribera, del arauca vibradar. Yo también traigo el legado de la patria de Simón. Mestizo, hijo del blanco y el indio, del zamboy y el cuarterón. Nacido en esta ribera, del arauca vibradar. Yo también traigo el legado de la patria de Simón. Yo soy joropo, soy la gaita, soy tambor. Yo soy el llano, soy el zulia con su sol. Del macizo, soy guayán, soy guayán, soy guayán, soy cuamanes. Soy de Amazonas y el delta. Yo soy un portopruzano. Soy caribe no espartano. Y soy guanipa también. Yo llevo el frío del andino en su montaña. Yo traigo el alma, cancionera del larense Soy los médanos de coro, soy carabobo Tengo la fe del Yalacú y su gente Con su reina María Alionza Soy de Piranda y la costa, soy arahueño también Y de toda Venezuela, con amor y con orgullo ¿Dónde está Sabulla, Sabulla? Sabor, sabor Baila Julito, baila Alpa Manuel Camero La tienen apretado hoy, jurado Zapatiao, zapateao Mestizo De ese cuariqueño indio Famoso por su canción Y de una blanca pureña De noble y gran corazón Oriundo de la Caracas, cuna del libertador Mestizo De ese cuariqueño indio Famoso por su canción Y de una blanca pureña De noble y gran corazón Oriundo de la Caracas, cuna del libertador Llevo impregnado Llevo impregnado de puro llano mi esencia Tengo la herencia del Cardenal Sabanero Auténtico y verdadero Soy un genuino Cardenalito, desde que estaba en el nido Me arrullaron sus canciones Y entre aplonzos y ovaciones Allí encontré mi destino Traigo a Barinas con esa llalura inmensa Y a Portuguesa con su pueblo querendón A la pura y su cajón Traigo a Cogedes con sus ceteros Huarico de mis ancestros Dame el valor y la fuerza Pa' que la copla llanera se escuche En el mundo entero Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias